Ha sido un proceso, hay que pensar que este grupo tuve dos años de cursado en pandemia, lo que eso significó no solamente por los procesos de aprendizaje, sino las condiciones en las que ellos aprendieron todo lo que tenga que ver con la producción y la realización audiovisual. Fue un año muy intenso este año de la vuelta, porque bueno, todos queríamos hacer todo, pero a nosotros es una alegría que este año pudimos volver dos veces a Leonardo Fabio, primero para presentar a mitad de año los trabajos del 2021 de los estudiantes que cursaron la materia en esas condiciones, y este año con los trabajos del 2022, que no sabíamos si íbamos a llegar o no. Hay que pensar que son estudiantes de ciencias de la comunicación, no son estudiantes de cine, los han hecho con cero recursos, con cámaras propias a veces, con algunos instrumentos que nosotros pudimos facilitarles desde la carrera de ciencias de la comunicación, y asimismo han hecho producciones súper interesantes, muy comprometidas, con problemáticas que tienen que ver con la realidad local y regional también. Así que muy contentos estamos todos por este estreno. ¿Producciones todas documentales? Producciones todas documentales. Desde hace un tiempo la cátedra de videográfica decidió por esa modalidad discursiva, le llamamos o género. En algunos casos creemos que el documental puede calar con profundidad y con mucho compromiso crítico sobre temáticas que por ahí los medios de comunicación parcializan o nos animan a profundizar, investigar con la calidad y la importancia que debieran tener. Así que el abanico de problemáticas que han abordado los estudiantes es muy interesante en ese sentido, va desde el feminismo hasta la problemática de los basurales a nivel local, la dictadura en las universidades, de cuestiones que son institucionales y nos involucran, nos interpelan a nosotros como universitarios también. La conducción de las mujeres en el servicio público y semipúblico, el freestyle como una oportunidad también cultural de un grupo, de los subgrupos urbanos de la ciudad de Río Cuarto. Quiero decir con esto que los temas son variados, pero que tienen que ver con problemáticas que los estudiantes han visto como importantes para su generación, tienen un corte generacional y que se actualizan en estéticas que son propias también de estos grupos. Por último, profesor, recuérdenos la invitación para mañana. Sí, la invitación, están todos invitados para mañana, martes, esperemos que Argentina gane porque vamos a ir con un mejor ánimo a las 20 en el Centro Cultural Leonardo Fabio, los esperamos a todos para compartir esta celebración, también esta alegría de los estrenos, de los documentales de nuestros estudiantes.